Música Sean todos bienvenidos al programa Conciencia Investigativa, un espacio donde conoceremos los trabajos de investigación y extensión desarrollados desde la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Música Pequeños Mensajeros es una actividad de extensión desarrollada desde el Observatorio Laboral y Económico. Conozcamos de qué trata. Música El proyecto de Pequeños Mensajeros es un proyecto de extensión social por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y lo que busca es impactar a niños y niñas de las edades entre 5 y 12 años, dándoles herramientas y conocimientos pedagógicos en emprendimiento y en investigación para que más adelante ya se haya desarrollado este interés en ellos y puedan seguir como caminando por esta misma línea. Cabe recalcar que el proyecto se realiza anualmente. Una vez al año se busca una comunidad de niños para hacerles el impacto. En este año lo que se hizo fue coordinar con el Centro Comercial Ciudad de la Norte y en un evento que ellos realizaron nos dieron el espacio para nosotros poder contactar a 60 niños que fueron los que participaron entre niños y niñas en las edades de 5 a 12 años y realizarles actividades ludicopedagógicas que les ayudaran a desarrollar estas competencias en emprendimiento e investigación. Además de esto se realizó una capacitación en emprendimiento y cooperativismo en las cuales participaron los niños que eran pues un poco mayores solamente fueron 15 niños los que participaron pero pues el impacto se les dio a los 60. A través de las actividades se busca desarrollar habilidades en niños y jóvenes orientadas al emprendimiento. Más que nada son talleres lúdicos en los cuales se les enseña a los niños a trabajar en equipo, se les enseña de pronto a utilizar herramientas que tengan en su entorno para desarrollar habilidades y pues se les va instruyendo de forma lúdica lo que es hacer un emprendimiento, lo que es de pronto para ellos que es una empresa y darles el verdadero significado que tiene y como les mencionaba pues se basa mucho en el trabajo en equipo. De esta manera se busca seguir despertando e incentivando el espíritu emprendedor en los niños de la región. Nos permite llegar a una población de niños que van a ser en un futuro la base de las empresas de la ciudad de Ocaña. Entonces cuando un niño desde pequeño tiene una intriga, tiene un interés por el emprendimiento, tiene un interés por formar empresa, esos intereses se van a ir trasladando a medida que ellos van a ir creciendo y pues van a poder tener ya como una línea de pensamiento estructurada por la cual puedan de pronto guiar su proyecto de vida. Con el desarrollo de estas estrategias se busca promover y gestionar la relación de la universidad con la comunidad y la sociedad mediante la organización de actividades de extensión y proyección social. Como te mencionaba es un proyecto que se realiza de forma anual usualmente en el primer semestre del año. Ya este año se realizó, para el siguiente tenemos proyectado hacer una colaboración con instituciones educativas también como se ha realizado en años anteriores y con la sección de la edad de primaria tener un impacto con esos estudiantes. Pero ya se busca más como instituciones educativas con las cuales la universidad se puede articular. Para finalizar, desde el observatorio se espera continuar generando estos espacios de cualificación y articulación con las instituciones educativas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados en temas de investigación y extensión desarrollados desde la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Gracias. 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 Gracias.